hola chicas como están bienvenidos un día más al canal el día de hoy vamos a estar haciendo dos diseños navideños ya que estamos en una época tan bonita del año y sin más vamos a comenzar de una vez recuerden suscribirse y activar la campanita de notificación ojo chicas les quise mostrar esta partecita de aquí porque muchas me consultan con qué pegó la uña en el soporte para poder hacer mis diseños y estuve comprando este limpio tipo es una tipo masa no es como un slime ni siquiera es muy parecido a una placerina solamente que tiene como un como un pegamento por así decirlo no es nada grasoso ni nada esta es una masita especial y simplemente la colocó en el soporte y de ahí la colocó la uña encima y ya está pegadito para poder trabajar así que les aconsejo muchísimo que se consigan este de aquí y aquí en perú creo que todo el mundo lo conoce y se llama limpio tipo vamos a esmaltar las dos uñas de color plomo y una vez secas vamos a estar aplicando un top mate y mandando curar el lámpara por 60 segundos algo que les aconsejo es que cuando apliquen top mate si asegúrense de llevar ese top en cada rincón de la uña porque si no van a ver partes entre este mate y otras partes en la que esté el brillo así que una vez salido de lámpara vamos a estar sacando nuestro esmalte en gel rojo es una semi permanente un gel semi permanente disculpen y vamos a estar ocupando nuestro liner vamos a estar haciendo dos bolitas así como las que colgamos en el árbol igualito vamos a estar haciendo dos bolitas que está bastante fácil de realizar en realidad los diseños de hoy como siempre son súper facilitas de realizar pero se ven muy bien muy muy bonitos y como que te demora demasiado que fuera muy difícil pero en realidad no y ustedes lo van a observar en este vídeo vamos a estar haciendo dos esferas rojas les aconsejo muchísimo que diseños en los que les tome un poco de tiempo que sean un poco más como de precisión si lo hagan con gel si ahorran un poquito chicas para comprarse sus ejercicios y poder aplicar su diseño con eso porque el momento de nosotros utilizar un esmalte tradicional lo podemos hacer pero se nos va a secar el aire y debemos trabajar como extremadamente rápido sin embargo en el gel te puedes demorar puedes estar con un poco más de paciencia calma y la precisión como estar un poco más a detalle no entonces eso te va ayudar muchísimo el gel sin embargo el esmalte tradicional o el convencional si nos va como a apresurar y tal vez el resultado no va a ser tan bonito voy a estar sacando un gel super glossy y voy a estar haciendo una esfera de color dorado si tú no tienes un dorado puedes utilizar también un plato un plateado que te vendría también súper bien una vez salido de lámpara voy a estar ocupando un gel semi permanente o un el painting se fue el nombre chicas en color negro y voy a estar haciendo estas líneas aquí como si sujetarán las esferitas que son esas tres y también vamos a estar haciendo líneas extras para llenar un poco más la uña y que se vea muchísimo más bonito en verdad en verdad quédense hasta el final porque ya estoy seguro que estos diseños están ideales se ven súper elaborados pero son en realidad muy muy sencillos de realizar para que sus únicas en esta navidad estén muy muy bonitas vamos a estar haciendo líneas rectas como han podido observar y simplemente con un punzón ahora vamos a estar haciendo unos círculos donde ustedes vean que los estoy colocando una vez que colocamos el último puntito mandamos a curar la lámpara por 60 segundos y cuando haya salido vamos a estar ocupando un gel painting blanco y encima de esos puntos que hemos estado haciendo con un punzón un poco más pequeño vamos a estar haciendo unos puntos dentro de esos para ocasionar como un poquito más de luz y que se vea muchísimo más bonito y vean vean cómo le da ese toque súper súper bello en la parte de abajo no se pudo ver ese esa parte así que la corte pero simplemente dice asteriscos de color de color blanco para que simularan como si fueran copitos de nivel súper medio sencillos decoramos con puntitos extras de diferentes tamaños para que fuera como la nieve y listo voy a estar sacando ahora mi liner finito de color blanco y voy a estar simplemente bordeando todas esas esferas las tres de ese tono para darle mucho más luz está bien pero como ustedes pudieron ver ahorita estoy con un gel y estuve aplicando el doradito como si fuera esa partecita en la que sujeta la espera pero vean ahorita ya estoy en el color blanco y simplemente hice decoraciones en la esfera y con un punzón también para que se vea muchísimo más lindo y ese sería el primer primer diseñito la unidad estaría realizada y créanme que se ve espectacular vamos a finalizar este diseño mandándolo curada lámpara por 60 segundos y no le vamos a aplicar ningún tipo de top ya sea mate o brillo simplemente lo vamos a dejar así y si tiene capita pegajosa le sacan con un poquito de alcohol nos pasamos a ver si el segundo diseño en el cual vamos a hacer dos guantes navideños en verdad este diseño es súper lindo de verdad y es mega sencillo realizar como pueden estar observando tomamos nuevamente el color rojo y vamos a estar haciendo los guantecitos que no les voy a explicar les voy a dejar que vean porque es extremadamente sencillo ahí simplemente estoy agregando la como si fuera el dedito para que se vea un guantecito esos clásicos navideños y una vez que hemos hecho el primero mandamos a curar en lámpara y vamos a estar haciendo el segundo como si estuviera puesto encima del guante anterior cuando vaya avanzando más el diseño me van a poder entender y se van a dar cuenta más o menos de lo que estoy haciendo ahorita porque si sé que ahorita se ve como un manchón rojo y nada más pero después se van a dar cuenta una vez que terminamos de hacer el segundo guante lo curamos igual en lámpara por 60 segundos y voy a estar sacando mi super glos y dorado y con mi liner voy a estar haciendo como si fuera la como les explico la manguita del guante o donde termina aguantó donde vas a meter un poquito el guante es como una decoración extra pero que le da un toque muy muy lindo de verdad y para que más o menos se pueda ver muchísimo mejor el guante vamos a estar haciendo eso que son como rectangulitos mega sencillo comenzamos pegando y de ahí mandamos a curar la lámpara por 60 segundos una vez que haya salido de lámpara voy a estar tomando un gel negro y voy a estar haciendo estas decoraciones como si estuvieran colgando los guantecitos y con estas líneas se estuvieran sujetando en realidad es súper sencillo y ella estoy haciendo como si fuera un lacito o la mitad de un la citó y listo en verdad que es súper mega mega sencillo y de ahí voy a pasar a contornear con el mismo color negro los guantes hitos ah ah yo sé que no paro de decirles que es súper sencillo pero es que en realidad chicas y es muy muy sencillo y de ahí van a ver el resultado final y en verdad aparenta como si fuera extremadamente difícil de realizar pero yo siempre trato de mostrarles diseños que se ven así como súper difíciles pero que en realidad son fáciles para que todo el mundo vea los hermosos diseños que ustedes pueden realizar y recuerda que si lo realizan no olvides etiquetarme o mandarme una fotito a mi instagram donde me encantaría ver la recreación que has hecho en verdad y poder compartirla con el público voy a tomar un el semi permanente o gel painting blanco y voy a estar haciendo los asteriscos que les dije anteriormente que no se habían grabado pero ahí lo han podido observar son los mismos que hemos hecho en la uña anterior son súper sencillitos y con un punzón también voy a estar decorando como si fuera nieve y también con el blanco estoy dándole luz a sus guantes para que se puedan ver muchísimo más bonitos y también le di luz en esas líneas negras que hicimos anteriormente en donde hicimos la partecita dorada vamos a estar haciendo como si esa parte fuera como pelitos o cositas así simplemente contorneamos esa parte dorada y vamos a estar jalando como si fueran pelitos que están observando aquí para que le dé un toque mucho más bonito y mucho más real de ahí simplemente aplicamos los puntitos para que parecen ser la nieve y listo mandamos a curar la lámpara y tampoco le aplicamos ningún tipo de top este sería el resultado final espero que les haya gustado muchísimo si es así me regalen un like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificación para que youtube les dice cada vez que hay un nuevo vídeo y no se lo pierdan compartan el vídeo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en la próxima bye bye